Guarda con el nombre de los bienes Lleva arco y flecha el querubí Y pasiones con mirar inerte Merodeando al alba por ahí Al nombre azul Y un gen que viene Así que un blue Muy suave y tenue Ojo, miren qué sabe el abuso De calor, de amor es para dar Dominante, intrépido e intruso No se sabe cuándo él va a entrar El nombre azul Y un gen que viene Así que un blue Muy suave y tenue Mirenlo volar por el sendero Como un señor del tiempo Bien vestido Bien vestido y bien de nuevo Saludenlo Saludenlo bien Saludenlo 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 bien Saludenlo bien Saludenlo bien Saludenlo bien Saludenlo bien Saludenlo bien Gracias.